Específicamente desde el año 2020 hay una agencia especializada en abuso sexual y violencia de género, con lo cual la especialización justamente lo que te exige es un abordaje mucho más específico. Estamos compuestos por varias personas que justamente se abordan y se dedican directamente a esto. Es decir, en este momento hay dos fiscales, próximamente va a haber una tercera fiscal, fiscal, funcionarios, abogados, administrativos. Y la especialización tiene que ver con esto, poder lograr tomar el caso como un caso particular. Esto que también se dice la dificultad que tiene la persona que está atravesada por violencia de género, sea cual sea, la niña, niño o adolescente, ya sea la violencia física, psíquica, sexual, psicológica, lo que sea tiene que ser un abordaje de mucha empatía. ¿Por qué? Porque una mujer que denuncia, una vez que se anima a denunciar, muchas veces una vez que es detenida la persona que la agrede, viene enseguida a pedirnos que se retire la denuncia porque o es el padre de sus hijos, o porque lo hace porque cuando toma es malo. Da un montón de justificativos y se autorresponsabiliza de la violencia que sufre. Nosotros estamos interesados que esa mujer pueda entender que hay un círculo o una espiral donde ella puede salir, pero también somos conscientes que es muy difícil. Entonces, lo primero que provoca cuando nosotros le decimos que la denuncia no se puede retirar porque vienen con esta, esta es la expresión, vengo a retirar la denuncia, ya está, ya lo asusté, ya se quedó preso, quiero que salga, ya aprendió. Todas estas cosas se escuchan todos los días. Les explicamos la dific... Primero que como Estado ya tenemos conocimiento del hecho, la denuncia no se puede retirar como generalmente dicen las personas, son de acción pública. Una vez que tenemos conocimiento de los funcionarios, vamos a actuar porque tenemos justamente la obligación de hacerlo. Y en esto, en este trabajo, muchas veces es esto de la empatía. ¿Por qué? Porque se enojan un montón con nosotros los operadores. No nos entienden, se van enojados, usted no puede meterse en mi casa, en mi cama. Y tenemos que entender primero, con esa empatía, o sea, no violentar aún más a la mujer que es violentada en su seno. Entonces, la necesidad de explicarles que deben y pueden y tienen derecho a vivir una vida sin violencia. Hay gente que cree que no existe eso. Y lo peor de lo peor es que muchísimos casos de violencia se producen delante de los hijos menores de edad, que son muy pequeños y que naturalizan eso. Y lo peor de lo peor es que no existe.